Música Dimensión Deportiva 2D, una creación de IN Producciones que surge para apoyar y difundir el deporte infantil, dando a conocer las distintas disciplinas deportivas en sus diversas modalidades, categorías y locaciones. Música En cada edición del programa, el papel protagónico será de los niños, niñas y adolescentes, mostrándonos sus proezas, sus destrezas y habilidades. Música Dimensión Deportiva 2D, se desarrollará en un formato de segmentos frescos y variados, donde se brindará información del ámbito deportivo general. Los especialistas nos darán sus consejos y conoceremos a las personalidades deportivas, ejemplo, para los jóvenes. Música Dimensión Deportiva 2D, será un programa muy entretenido, educativo y motivador para las nuevas generaciones, construyendo enlaces con fundaciones sin fines de lucro que promueven el deporte. Música Música